La historia inicia con los chicos repitiendo la escena varias veces, todos llegan y deducen que algo malo está pasando, resulta que Ritvick mete una esfera negra a la casa, que ni siquiera sabe lo que es y es la causante del problema, así que intentan una y otra y otra y otra vez destruirla, pero nada funciona, ahora repetirán ese día por todo lo que les queda de vida.